¡Suscríbete! 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 ¿Pero los suyos son de una aguantadora, digamos? O sea, o tira así como... No, imaginate que en dos horas tiene que ser... ¿Y él? ¡Siete! No, no te voy a decir cuánto es, pero... Pero no nos olvidemos que está preso, aquí está el dicho... Claro, así lo aplauden ahora...